El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la ley de reforma fiscal que incluye un recorte tributario por un billón 500 mil millones de dólares, reiterando que su mayor impacto será para los estadounidenses de clase media y un motor para la generación de empleos. En contraste con la amplia celebración de hace dos días, después que los republicanos impusieron su mayoría para lograr la primera gran victoria legislativa, el mandatario optó por una ceremonia en la oficina Oval, teniendo como testigos a un grupo de periodistas, camarógrafos y fotógrafos. El mandatario indicó que la aprobación de la ley está generando ya una positiva reacción en la iniciativa privada por los enormes beneficios de deducción y recortes de impuestos que ofrece y aseguró que el entusiasmo de muchas corporaciones está desatado. Trump adelantó su intención de realizar una ceremonia formal de firma en la segunda semana de enero y dijo que decidió firmarla ese día a fin de facilitar su implementación a partir de 2018 y para responder a los cuestionamientos de la prensa sobre si cumplirá su promesa de rubricarla antes de Navidad.